Buenas tardes, señora. ¿Qué pasó? Mira, tú. Samuel, señora, me llamo Samuel. ¿Y qué quieres, ay? Yo no quiero nada. A lo que vamos, señora. ¿Usted va a volar? ¿Tú me dejas mis plumas, acaso? No, señora, me refiero a que si usted va a viajar en avión. No, voy a ir corriendo detrás. Claro que voy a viajar. ¿Esto no es un aeropuerto? Sí, 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 claro, claro. ¿Pues entonces? ¿Entonces qué? Yo qué sé. Tú eres el que entiende de esto, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿tiene usted el billete? El billete. Yo ya pagué el billete. No, me refiero a la tarjeta de embarque. ¿Tarjeta de embarque? Sí, la tarjeta de embarque para que usted pueda viajar. ¿La tarjeta de embarque? Sí, la tarjeta de embarque. Yo no voy a ir en barco a ningún sitio. Yo pagué para ir en avión. No, no, y va a ir usted en avión, no se preocupe. No, yo no estoy preocupada. Preocúpate tú por si acaso. Yo me caigo, papá. A usted le tienen que haber dado un billete, un ticket o algo para poder viajar, ¿no? Sí. ¿Me lo enseñan? ¿Por qué? El ticket, señora, el ticket. Espera un momento. Está bien, entonces. Espera un momento. Aguanta ahí. Mira, a ver si tú lo encuentras. Mira, a ver. Pero, ¿pero esto qué es? Ay, este es el bocadillo para el chiquillo. Por si le da hambre en el avión y eso. Ya, bueno, mire. Estos son los tickets, todo eso es suyo, ¿eh? Porque ustedes no dan de comer en el viaje ni nada. Bueno, durante el vuelo damos una chocolatina. Una chocolatina para todos los pasajeros. Ya, ya, menos mal que me hice el bocadillo.